Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Me he puesto a subir a los jugadorcitos, ya partidito contra el Sevillita, ha ganado el Betis, es decir, estoy obligado a ganar, y bueno, Zidane ya parece que está recuperado, mira, Zidane ya está recuperado, vamos a meterlo ya ahí de suplente por si acaso, por el que dirán, y fijaros en Campillo, Campillito en 93, vamos a jugar un poquito más defensivos, vamos a quitar a Haram, vamos a meter a David Martínez, vamos a jugar un poquito más defensivos, me parece que es más precavido en este punto, viene un vídeo bastante complicado, y sobre todo el siguiente que es contra el Betis ya, se viene lo complicado de la temporada, uff, vaya central, Mauro, 56, tienen a Diñe bien ahí en el lateral izquierdo, Alcácer arriba, bueno, no debería ser en principio, no debería ser complicado ganarles, pero al final siempre es un buen equipo, van sextos en la liga, así que no sé qué terminará pasando, esperemos ganar, esperemos ganar, tienen ahí un central bastante malo, me van ganando ya en posesión en los primeros minutos, esperemos poder darle la vuelta a esto, y jugamos un poquito más defensivos, vamos a jugar un poquito más tal, porque al final es un buen equipo, deberíamos ser superiores, sí, pero nunca se sabe, nunca se sabe, a ver, minuto 25, no hemos tenido ninguna opción, parece que se viene para ellos, no, para nosotros, le cae a Fabián Ruiz, Fabián Ruiz abre para Asensio, Asensio avanza, le cae a Omar, Omar se la tira desde su casa, y se va fuera por poco, pero porque dicen ellos que se fue fuera por poco, vamos a ver un momento, las instrucciones, van de beck, Omar, vale, tira a Omar porque tal, Asensio, pero vamos a poner a Rafa Martínez, le ha subido a 78, yo creo que esto no estaba así, pero bueno, nos viene bien, que un lateral, así tenemos más gente arriba, para los corners, a ver, a ver, a ver, Acuña, abren, Diñe, no, no me la liéis vosotros, no me la liéis chicos, no me puedo creer que me vaya a meter el Sevilla, no, parece que no, que se queda en nada, a ver, a ver, a ver, Campillo parece que está ahí un poquito más cansado que el resto del equipo, Fabián Ruiz abre para Van de Beek, Van de Beek tiene a Omar ahí para metérsela, uh, se fue en una baldosa, le hizo un cañito, Van de Beek continúa, se la quiso tirar, pero nada, se queda en nada, le cae a Alcácer, que está bastante abajo, Suso nos metió gol en la temporada pasada, espero que no se vuelva a repetir, sí que estamos viendo un partido más complicado, están los disparos de ambos equipos más igualados, Martín, uh, Martín para Omar, Omar se la puede meter a Sensio, se nota que estamos jugando solo con dos arriba, oh, qué pena, no logramos pasar ahí, y ellos contraataque, contraataque, Alcácer va a perdonar, no perdona, Alcácer no perdona, y nos vamos poniendo por detrás en el marcador antes del descanso, esto va a ser nada, descanso directamente, pita el final, y me da a mí que voy a tener que sacar a Haaland, por David Martínez, lo siento David, no estás jugando mal, pero tampoco estás jugando bien, y creo que lo voy a hacer ya, lo voy a hacer ya, vamos a meter a Haaland, no nos la vamos a jugar, vamos perdiendo, no podemos perder, y creo que el siguiente cambio va a ser Martín, Martín por cansancio, si fuese por valoración yo creo que iría Barrenetzea, pero bueno, uh, a ver qué pasa, otra opción para ellos, a Sensio, a ver, a ver, Fabián Ruiz coge el balón, no sé qué ha pasado ahí realmente, a Sensio para Omar, Omar se la puede tirar el solo, se la puede tirar el solo, hoy, 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 Omarcito, Omarcito empata el partido, Omarcito empata el partido, una jugada un poco rara, la simulación es esto, ha fallado un poquito, la verdad, no os voy a engañar, me parece que ha fallado ahí un poquito la simulación, minuto 60, y córner que va a sacar Rafa Martínez, puede ser gol, no, como siempre, muy malos, córner sacamos, le cae a Martín, Martín para Van de Beek, Van de Beek con Asensio, y golito de Asensio para ponernos 1-2, por delante en el marcador, espectacular, ya logramos darle la vuelta a este marcador, Suso por el Hadabi, a ver, vamos a darle un momento a pausa, minuto 65, David Martínez ya lo he cambiado, así que, nada, Fabián Ruiz está ahí un poquito cansado, Carlos Martín está igual de cansado, por ahora no voy a hacer cambios, por ahora no voy a hacer cambios, me gustaría hacer cambios, pero el Sevilla es un rival complicado, le hemos logrado dar la vuelta, no quiero perder esta ventaja, a ver, tenemos ahí a Carlos Martín, podría meter a Odriozola, realmente, pero bueno, Barrenetzea, que ha recuperado ahí un poquito su valoración, Carlos Martín para Asensio, ah, no, es Omar, Omarcito se la juega, se la pasa para ahí a Van de Beek, y golito de Van de Beek, vale, ahora sí que van a venir cambios, vamos a cambiar, vamos a darle a pausa, voy a poner, yo creo que voy a poner ahí a Odriozola, o incluso Armer, para que no se vaya mosqueado, va a jugar Armer, a pierna cambiada, y vamos a darle descanso a Omarcito, me parece a mí, que puede ser interesante, pero vamos a meter Chicha en el centro, vamos a dejar a Halam, solo arriba con Asensio, vamos a ir un poquito, he quitado a Campillo, yo quería quitar a Omar, a ver, esperad, esperad que me he leado, vale, no, vale, que descanse Campillo, no sé qué, no sé qué es lo que he dicho de cambios, pero me ha salido ahí un poco rana, no sé qué ha pasado ahí, vamos ahí, Van de Beek, Van de Beek, nada, Ruiz, Díaz, a ver qué pasa, ahí, ahí, Asensio, solo Asensio, y golita de Asensio, 1-4, finalmente, empezamos sufriendo, pero nos ponemos por delante, he metido a Armer, he metido a Halam, he metido a, ah, metí a Oscar Rodríguez, vale, quería, sí, bueno, quería meter a Oscar Rodríguez, es cierto, quería meter a Oscar Rodríguez, podía haber metido a Odental, puede ser que hubiese sido mejor meter a Odental, para darle minutitos, empezar a darle minutitos, que va a venir bien, Van de Beek, y nos vamos con un 1-4, finalmente, de, del Benito Villamarino, no, eso es el del Betis, no me acuerdo cómo se llama el Estadio del Sevilla, la verdad, se me ha ido un poquito, y eso que he vivido en Sevilla, y viví al lado de esto, no me acuerdo, Benito Villamarino es el del Betis, buah, no me acuerdo cómo se llama el Estadio del Sevilla, Estadio del Sevilla, voy a buscarlo, Estadio, Estadio del Sevilla, ¿cómo se llama? El Ramón Sánchez Pijuan, perdonad, perdonad, que se me va un poco la cabeza, ya estamos en el día del partido, ¿qué me estás contando? ¿Puedo entrenar? Vamos a ver, estamos ya en momento de partido, como veis estoy grabando el vídeo uno detrás de otro y no tengo moneditas para darle, jugamos así, ok, Asensu está ahí un poco cansado, vamos a jugar con Haaland y Omar así, Campillo también está un poquito cansado, vamos a meter a Odriozola y a Armer, ¿vale? Vamos a ir con este equipo, me parece a mí, Campillo está un poquito cansado, pero yo creo que puede aguantar bien, y a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, Chiquets, vamos a ver, el Betis también juega, nos jugamos el Interacto contra el siguiente partido, a ver si también acaban cansaditos, Diego Campillo espectacular, Borja Barrenechea espectacular y Armer también, por encima, el Rieja tiene un equipo bastante malo, como no les ganemos me voy a cabrear bastante, no os lo voy a negar, vamos a quitar la musiquita, subimos el sonido ambiente, la verdad es que este vídeo va bastante rápido porque no ha habido interrupción por medio, vamos a ver si logramos hacer un grandísimo partido, jugamos en nuestra casa, si ganásemos el partidito, parece que el Leicester va empatado, por ahora, claro, minuto 10, Armer, Van de Beek, Van de Beek, se la pasa ahí para, oh, mamá, para Omar, no ha podido tirar, Odriozola, se la quitas o no, Odriozola, eres defensa tío, ¿qué pasa contigo? 5 tiros, ellos tienen más posesión, a ver, si ganásemos el partido nos pondríamos con 10 puntitos y ya el Besiktas no podría, a no ser que gane, igualarnos, eh, yo creo que ya estaríamos clasificados y nos jugaremos el último partido contra ellos, esperemos que no nos la lie el Rieja, uff, se fue fuera, Fabián no intentó, vamos a ver si vemos el partido donde está, el Leicester va ganando al Besiktas, eso nos favorece a nosotros, eh, el Besiktas va perdiendo, nos beneficia, sobre todo si ganamos, vale, otro córner, buah, ¿qué hace Omar tirando los córners tío? ¿qué hace Omar tirando los córners? eh, los va a tirar Van de Beek, Van de Beek tira los córners, los tira un poquito mejor el otro, pero necesito que Omar esté ahí rematando, buah, se va nada, no tiramos bien ni un maldito, ni un maldito córner, el Besiktas si ganase contra mí, me igualaría puntos, necesito ganar esto para quedar tranquilo, vamos a ver, vamos a ver, Jalan la coge, no, no pites mitad de parte ahí tío, no pites mitad de parte, vamos a ver, no nos sirve un empate, eh, tenemos que ganarle, tenemos que ganarle, vamos a ver, chicos, ¿necesitamos meter algo más de chicha o qué pasa? Muric, no sé, vamos a meter algo más de chicha, Campillo está cansado, vamos a meter a Rubio, vamos a darle minutitos a Rubio, está Díaz también tocadete y con amarilla, así que vamos a meterle a Martín, ahí, y yo creo que vamos a ir así, eh, David Martínez no va a jugar el partido contra el otro, no lo quiero cambiar, si eso va, Fabián, eh, ya está, Campillo y Díaz, a ver ahí, Fabián, Ruiz, vaya saque de banda, vamos, vamos, tira Bandebec, tira Bandebec, tira Bandebec y se va afuera, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, Bandebec no me gustaría cambiarte, a Campillo ya lo he sacado, Bandebec estás muy cansado, tío, Fabián Ruiz también, voy a quitar a, a Fabián, eh, vamos a, aunque sean los minutos de la caca, vamos a meter a, a Rodríguez, vamos a meter ahí a Rodríguez y a ver qué pasa, a Óscar Rodríguez, que también se estaba quejando de que no iba a jugar, a ver, Martín, Martín, uy, asistencia ahí, Omarcito para Armer, 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 le cae a Rubio, Rubio, te la tiras desde tu casa, no viene a cuento que te la tiras desde tu casa, sigue ganando el, el Leicester, Rodríguez, Rodríguez, si no ganamos este equipo, vamos Bandebec, vamos Bandebec, se la vuelve a tirar, y nada, tío, nada, no triunfamos, no triunfamos, a ver qué pasa, a ver qué pasa, final del partido, 0-0, qué desastre, qué desastre, nos la jugamos todo en el último partido, eh, creo yo, un empate no serviría, pero, un empate y una victoria, pero no estoy yo del todo convencido, eh, no sé cómo quedamos contra ellos en el, la primera jornada, gana el Barça, el Real Madrid también gana al Valencia, a ver qué pasa, contra el Betis, eh, a ver qué pasa contra el Betis, estamos ya en día de partido, ojito, Ogusu, no te quieres ir, ya lo sé que no te quieres, que acepta el Cádiz, uy, 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 que se va a ir pa' Cádiz, que se va pa' Cádiz, el amigo, y al Atlético de Madrid por Iván Guerrero, lo que es extremo, no cuento mucho con él, porque es extremo, ¿cuánto me ofrecen? De 38 millones, ofrecen 45, si me das 50, te lo vendo, no, ahí se me ha ido, se me ha ido el dedo, contraoferta rechazada, ya lo sé, siempre rechazan las contraofertas, yo no sé qué les pasa, vale, voy a dejarlo en día de partido, vamos a darle a entrenar, deberían recuperarse mis equipos, mi equipo, el Atlético de Madrid ha ganado, a ver, vista del próximo partido, vamos a darle a entrenar, entrenarcito, entrenar, no puedo, me falta un día, me falta un día, qué mala pata, eh, qué mala pata, porque me vendría bien para descansar, ellos también han jugado, se me trabo ahí, y, uff, Asensio, lo ponemos aquí, Asensio ha descansado, Rodríguez lesionado, no sé por qué Rodríguez está lesionado, a ver, pues, 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 vamos a meter a este, nos jugamos contra este, bastante cansado, bastante cansado el equipo, bastante cansado el equipo, no me gusta esto así, eh, voy a meter a Sensi, joder, es que también Oscar Rodríguez, ¿cuántos partidos te lesionas? Cuatro días, tío, es que David Martínez está con 80, no puede jugar con 80, tío, este también está con 80, pero este es 78, tío, vamos a jugar con este, vamos a jugar así, creo yo, o incluso Van de Beek, vamos a jugar así, el siguiente partido, eh, lo voy a ir dejando por aquí, le voy a dar una vuelta, no estoy del todo convencido de, de esto, chicos, no estoy del todo convencido de cómo está quedando esta alineación, pero bueno, eh, el vídeo espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, y además a vuestros enemigos, espero veros pronto, en el siguiente vídeo, jeje. ¡Gracias!